No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mi notas por Facunda de todo corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Y guerrilleros de las disidencias de las partes cojaron al esquema de seguridad de sus armas y chaleco antibalas Del candidato al consejo de Arauca por el partido Cambio Radical Lo interceptaron con protegido a bordo en un barrio de Fortúl Varios hombres armados interceptaron el esquema de seguridad del candidato al consejo del municipio de Fortúl Por el partido Cambio Radical Wilmer Inestrosa Y lo despojaron de su arma de dotación y también de los equipos de comunicaciones Nos aparecieron, iba en la moto con mi esquema de seguridad y nos aparecieron ocho sujetos, cuatro motos, ocho sujetos armados Y pues gracias a Dios que les cuento que yo ya no alcanzo a reaccionar o yo no sé qué pasó Y no alcanzo a caer el arma y nos bajaron de las motos, nos tiraron y no había vía pública Y pues nos quitaron a la escorta, a mí nos quitaron el chaleco, el botón de pánico A la escorta le quitaron el arma, casi matan a la escorta, le lo escambizaron en la calle No, una vaina muy difícil para uno como ciudadano, yo que soy víctima Una cuestión muy difícil es lo que estoy reportando ahorita, estoy en la pasión de policía de Fortúl Reportando al incidente que tenemos que tener escoltas de acá de la región Se metieron con él porque era una escolta de afuera No, grave, grave la situación que estoy viviendo porque pues Pues yo ya había tenido esquema de seguridad y me mandaron ahorita el nuevo uno Y difícil la situación acá Según el candidato al consejo del municipio de Fortúl, Wilmer y Nostrosa Los sujetos armados se identificaron que pertenecían a la FARC El líder político se desplazaba con su escolta en una motocicleta En un barrio del municipio de Fortúl Sin vehículo, en la moto mía, una moto venedulana Y dije, dije, estaba donde a la embotida, el candidato de cambio radical Y ahí tenía como sueño Y a las 5 teníamos una de esos sitios De esa invasión teníamos una caminata con faroles, con la vida, con la salud Y dije, me voy a hacer casacar Porque prácticamente pues yo estoy viviendo en Villanueva Casanare Así con mi esposa Y aquí me vine a ayudarle a la campaña al doctor Facundo Ideales Botía Y como pionero de cambios radicales Pues a meterle al consejo O a ver cómo hacíamos aquí para ver si cambiamos la historia De nuestro municipio Pero Eso es lo que quiero reportar Muy difícil Yo aquí me han matado a mi papá Me han matado dos hermanos Por último le hizo un llamado al gobierno nacional Para que les garantice la seguridad Para hacer la respectiva campaña No, pues al gobierno nacional muy grave Porque es que mientras Duque dice que Que tenemos garantías en los municipios Pues así no tenemos garantías Yo no he empezado ni siquiera campaña No he hecho ni ir al campo No, no, no hay garantías Yo soy víctima Y hoy le dijo al gobierno nacional Que definitivamente en Arauca Muy difícil, muy difícil Yo vi Nos vimos muertos No, no, no Nos mataron a la respuesta Dijeron que era policía Que era de la fiscalía No, eso fue un ataque muy largo De hecho Ocho hombres así Yo con un solo escolta No, hacer política En una región donde Todo el mundo armado Y nosotros cargamos el escolta Porque Yo le pedí al Estado Que tenía por mi vida Por los antecedentes de mi familia Porque cualquiera puede En par contra uno Pero Yo creo que Aquí de todos Yo creo que Como conservar Tenemos que pasar a la denuncia Que decir que oírle Decirle a Duque Que Que no hay garantía Entonces No sé cómo están El resto de regiones Yo me vi muerto Y yo vi muerto A mi escolta Porque Nosotros Contra ocho manes Todos armados Y nos emboscaron En toda vía pública No, no, no Muy grave Muy grave la situación Al parecer El candidato al Consejo Del municipio de Fortul De Cambio Radical Estaría pensando En renunciar A esta contienda electoral Nos vemos en el próximo